Si quiere trabajar como esclavo, trabaja, no quiere fuera. Aquí estamos en San Dokimam. En el momento en que te pagas 5 euros por hora, en el momento en que te pagas 4 euros y 50 centos. La gente trabaja la jornada completa, porque no he hecho jornada completa. ¿Entonces yo te he puesto esto? Yo no puedo firmar para esto. Poniendo 46 solamente, ilumina. Claro, pero eso me puede poner 100 euros. Pero me paga 36. Claro. Nosotros trabajamos 8 horas, son descansados. Dentro del panaderos tiene 50 grados de calor. Si quiere trabajar como escalavo, sí, puede encontrar mucho trabajo. Pero si quiere pedir tu derecho, no puede. No puede, no puede trabajar. ¿Cuánto paga, paga? ¿36? Yo son 36 euros. ¿Por qué el derecho cuánto? Que a mí no me interesa. Usted ya te dije aquel día, Dante Adán, que si no te interesa conmigo, que te busque otro jefe que te pague 50. Que a mí la ley me la pago por los huevos. Eres muy sinvergüenza, soy hijo. No, no, no. Sí, eres muy sinvergüenza, soy hijo. No, no, no. Sí, saca con la madre que me parió. Antonio, saca, Antonio, vamos, hombre. Vete de aquí, vete de aquí, hombre. Vete de aquí, 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 vete de aquí. ¿Estamos llegando a la puerta? Bueno, las cosas han desarrollado en los últimos minutos porque la policía han llegado. Están tratando de entrar en la construcción, de entrar en la creación, para hablar con los usuarios. Ellos creen que la gente aquí dice que el trabajo de la legalidad ha sido traído en el interior para que, básicamente, la negociación pueda continuar mientras el golpe es en. Hay muchos padres que han comenzado a pagar bien. ¿Por qué no? No, 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 no. Pero tienen que pagar lo que dice la ley. Ellos dicen que no lo voy a pagar. Lo que quiero hacer, no, pero no lo voy a pagar. We've driven 40 minutes to the company's headquarters. They're called Godoy, and we're hoping to get their side of the story. Some of your workers say you've been underpaying them for years, and it's still not at the absolute minimum it should be. What do you have to say to that? Why would they lie? Creemos que es por el sindicato, no sé exactamente lo que quiere. Pagamos lo que marca la ley, además tenemos nóminas y transferencias bancarias que lo acreditan. No, no tiene ninguna prueba. Nunca ha pagado eso. Nunca. Falsificando nóminas. Trabajando más o menos una media de 200 horas, y no llego a 1.000 euros. Trabajando en la nóminas, trabajando 26 días, lo pones 20 días. Trabajando más o menos una media de vida.